hola es futboleros como andan hoy les traigo contenido del ambiente competitivo vamos a analizar la final de la eFootball Pro el torneo más importante hasta el momento y vamos a ver qué mecánicas son las más utilizadas qué movimientos son los más efectivos e incluso qué estrategia utilizan los jugadores profesionales y encima vamos a ver un choque de estilos porque Mestre y Usma que son los jugadores analizar tienen estilos muy diferentes así que si te interesa el mundo competitivo y querés saber cuáles son las mejores jugadas acompáñame primero vamos a hablar de tácticas y los dos utilizan el famoso 4-3-3 muy conocido en el ambiente competitivo con un MCD un MC y un MO y arriba obviamente dos centros delanteros y un segundo delantero en defensa si hubo un poco de variante porque por ejemplo Mestre utilizó a tres defensores centrales y a un lateral defensivo y Usma tenía dos defensores centrales y dos laterales 100% netos en cuanto a instrucciones avanzadas no se pudo ver demasiado en la transmisión pero yo sé que los dos utilizan defensivo al MCD al mediocampista justamente defensivo y también le ponen delantero liberado a los dos centros delanteros la verdad si Usma utiliza alguna instrucción avanzada extra no lo sé porque no lo pude ver bien en la final si alguno lo sabe lo puede dejar en los comentarios y los estilos de juego que utilizan Mestre utiliza contraataque rápido y en el caso de Usma utiliza contraataque largo que justamente lo vamos a ver muy bien reflejado en esta final ahora vamos a pasar a ver las mecánicas más utilizadas en esta final las mecánicas generales que la verdad tienen mucha mucha utilidad en cuanto a los movimientos generales que utilizaron los dos en la final en defensa resalta la mecánica de emparejamiento que es esa mecánica que podemos utilizar con el L2 o el LT en el caso de Xbox y justamente nos permite que nuestro jugador puede interceptar muchísimas más pelotas a la hora de cortar línea de pase porque justamente nos permite que el jugador estire la pierna para poder interceptar estas pelotas y también en defensa cuando estás más cerca de tu rival lo vuelve mucho más agresivo por eso es tan bueno defensivamente y la verdad que se notó muchísimo esta mecánica en la final después en cuanto ataque se notó un montón y ambos dos lo utilizaban el cuadrado X pero en dos variantes en la variante para frenarse en seco estaban trasladando la pelota hacían cuadrado X y se frenaban en seco en el lugar para poder esperar a un compañero que pique para poder generarse un espacio o incluso para seguir regateando porque hacían una frenada en lugar y luego metían una aceleración muy rápida también utilizaron mucho el cuadrado X para perfilarse o para hacer cambios de direcciones muy agresivos por ejemplo hay un gol que mete Mestre que utiliza dos cuadrados X que es un golazo muy muy bueno y se vio muchísimo también en esta final después en cuanto pase lo que más se vio en líneas generales de los dos es el pase en la cortada como yo lo denomino que justamente hice un tutorial de pases y lo mencioné que es ese pase cuando esperas que te pique tu compañero y metes un poco el pase en diagonal y que es un pase que hace muchísimo muchísimo daño si pueden vayan a ver el tutorial cuando termina este vídeo que la verdad que es un pase muy muy útil para generar espacios y justamente romper al vacío y después ya nos ponemos un poco más tácticos porque vamos a hablar de la pelota parada y en cuanto al córner intentaron un montón el centro chetado del primer palo que es ese centro que justamente tira fuerte al primer palo y cuando la pelota está en el aire seleccionas un jugador para que gane la posición y pueda ganar ganarle al defensor rival y al arquero sinceramente no le salió nunca es increíble eso pero la realidad es que lo saben defender muy bien también como lo defendían seleccionar al mejor defensor al jugador más alto y lo ponían muy cerca del arquero en el área chica y de esta manera lograban anular ese centro chetado que la verdad me llamó la atención y es un dato bastante para tener en cuenta y para ponerlo en práctica me ha gustado que intenten otra variante de córner pero bueno es entendible que es una final hay nervios de por medio y es lo que hicieron y por eso lo estoy resaltando y otra mecánica que utilizaron los dos y mucho es en los laterales a la hora de seleccionar seleccionar el receptor que justamente elegían quién la iba a recibir no era que simplemente tocaban x para para tirar para hacer el lateral sino que seleccionar al receptor para asegurar que la pelota llegue bien a destino y a partir de ahí armar la jugada que también es algo que me llamó la atención ahora se viene lo bueno porque vamos a analizar las mecánicas individuales el choque de estilo que tenían cada uno y verdaderamente hay joyitas que solamente los jugadores profesionales no pueden hacer así que ahora se viene lo bueno vamos a resaltar las características y movimientos de uma en esta final y la verdad que en defensa tuvo una defensa muy agresiva presionada muchísimo al rival e incluso intentaba anticipar a la jugada también utilizaba mucho la presión con el compañero hasta la llega a utilizar en campo contrario para asfixiar todavía más al rival ahora vamos a hablar del ataque que estoy seguro que te va a sorprender mucho el estilo de juego que tiene la verdad que utilizó muchísimo el pelotazo largo hasta llegó al punto de abusar de esta jugada pero la verdad que la hacía con mucha eficiencia era muy efectivo ese pelotazo largo que apenas roba la pelota en defensa ya estaba tirando el pelotazo largo hacia sus delanteros porque buscaba dos cosas primero era la efectividad porque es un movimiento que lo realiza perfecto y mete unos pases largos increíbles que la verdad a día de hoy yo no sé cómo los hace también y también buscaba el error de la rival porque ustedes conocen bastante este juego saben que un control de un defensor puede ser mal orientado te la puede robar el delantero y puede meter el gol tranquilamente metió goles decisivos de esta manera y yo esto es lo que más destacó del juego de uma también destaco mucho lo directo y fácil que era a la hora de jugar había muchas veces que llegaba muy rápido al área me dio un pase filtrado en dos toques ya te hacía daño ya te estaba metiendo un gol y era como que se le caían los goles nos metía muy muy fácil y quizás puede ser a la inversa de lo que puede pensar alguien de un pro player que quizás es alguien complicado que hace muchas mecánicas que hace muchos movimientos no verdaderamente era la simpleza completa jugando y a la efectividad total como están viendo en los vídeos y por último voy a resaltar una jugada que lo utilizó en dos goles en particular y también lo utilizaba su equipo que era el pase atrás pero me llamó mucho la atención como lo hacía porque apenas le daba la barrita no llenaba la barra totalmente y era como un pase atrás pero en diagonal no era completamente hacia el medio de esta manera metió muchos goles y yo creo que a usma lo definiría con él como con esto con el juego simple la efectividad y los balones largos y ahora vamos a ver el caso contrario completamente de mestre que por eso les digo que chocaron dos estilos y fue muy muy buena la final así que ahora vamos a resaltar las mejores mecánicas de mestre lo primero que quiero resaltar del juego de mestre son sus triangulaciones buscaba mucho el juego en equipo pero era muy notorio cuando podía juntar tres jugadores sobre todo porque no tocaba para los costados todo el tiempo sino que se tomaba ese segundo de más para volver atrás la jugada y seguir haciendo daño hacia adelante creo que esta paciencia es una característica de un jugador profesional hecho y derecho y la verdad me encantó mucho como movía y trasladaba la pelota les cuento que esta final la analice minuto por minuto en directo que estoy haciendo directos en twitch así que si quieren me pueden seguir e incluso voy a anunciar el ganador de las 12 mil monedas en mi directo por twitch y también por twitter así que no se lo pierdan y los espero por ahí ahora continúo resaltando las mecánicas de mestre y la verdad que era exquisito como utilizaba el cuadrado x creo que que de los dos fue el que más provecho le sacó y también cómo se movía y cómo tenía la paciencia en la cancha a pesar de la presión que tenía una él se tomaba su momento de girar también utilizaba bastante el r1 para girar para seguir haciendo daño para pensar la jugada y les soy sincero en líneas generales analizando la final me encantó mucho más el juego de mestre porque me pareció un poco más visual como les digo huma huma era 100% efectivo muy directo pero mestre yo veía que utilizaba todas las mecánicas y estaba utilizando todas las mecánicas en una final en una final por mucho dinero en una final de competencia de alto nivel e incluso le mandó un mensaje por twitter felicitándolo porque porque era muy vistoso de ver y les recomiendo que vean la final completa porque no tiene desperdicio y también lo que me voló la cabeza de mestre es que hizo un regate que no me lo esperaba para nada que utilizó como un como tocar dos veces el r1 o el r2 depende con que con que corras con que hagas el movimiento y tiró la pelota para adelante pudo ganar ese segundo del área y pudo definir la verdad este movimiento yo no lo tengo para nada aceitado no lo conocía no sabía que era tan efectivo determinado el momento y me hizo dar cuenta y me hizo descubrir un nuevo regate y un nuevo movimiento que luego esté utilizando o estar intentando hacerlo y me encantó verdaderamente este movimiento como están viendo en pantalla otro dato curioso de la final que en este caso fue del partido anterior pero también lo hacían estos jugadores era que a la hora de defender bajan la barrita inmediatamente en este ejemplo que les estoy poniendo es muy notorio como bajan los jugadores a defender e incluso lo hacían cuando iban empatando o sea le dan mucho uso a la barrita tanto de defensa como de ataque también es algo para tener en cuenta y ahora lo que vamos a hablar para mí es el factor más importante y es lo que hace verdaderamente a un jugador profesional y es el aspecto psicológico y la fortaleza mental así que acompañarme como les dije vamos a hablar del aspecto psicológico mientras les dejo todos los goles de esta final así saben cuánto salió porque este aspecto me parece fundamental si sos jugador profesional o incluso si sos jugador amateur porque porque es clave para estar concentrado es clave para no derrumbar te es muy importante esta final es el ejemplo exacto por ejemplo mestre arrancó perdiendo el partido a los 5 minutos de juego después en el primer tiempo ya perdía 3 a 1 y él siguió 100% enfocado sigo seguro de sí mismo siguió intentando jugar hasta el punto que pudo empatar el partido y ustedes están viendo los gestos cuando están empatando los jugadores cuando meten los goles que están inmutados porque están 100% concentrados 100% focus porque saben que si se distrae un segundo o si incluso tienen la mala suerte de una jugada que puede pasar como esta final no se van a poner echarle la culpa 100% del juego porque tienen que pensar en la próxima jugada porque si no se van a hundir anímicamente y la verdad estos dos jugadores estuvieron concentrados en el más alto nivel después incluso mestre lo pudo dar vuelta se pone 3 a 3 se pone 4 a 3 y ahí también aparece la parte de uzma que al minuto 78 puede empatar el partido y después lo puede ganar y en este choque de estilo 100% que les dije que es muy notorio lo diferente que juegan por eso les digo quizás si quieren me pueden decir en comentarios si les gustaría un vídeo hablando 100% de esto con un psicólogo deportivo que un psicólogo que se me acercó y me dijo que si quería podíamos hacer un vídeo porque creo que en este momento de fuego de fútbol que hay tanto handicap hay tantas quejas me parece que el factor psicológico es importantísimo tanto si estás jugando una final de este nivel o si estás jugando con amigos en tu casa o si estás jugando el ascenso a división 1 me parece casi la diferencia entre jugadores el aspecto psicológico y creo que era algo que tenía que resaltar no hay mucho más que decir si te gustó el vídeo de este estilo también dejame tu comentario para que siga generando material y nada gente me estoy quedando sin voz prácticamente como les dije me pueden seguir en twitch me van a ver ahí muy seguido les mando un saludo muy muy grande y como digo siempre gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo